¿Qué es el día de Chancay? El día de Chancay está renovando esta tubería antigua que fue instalada en el año 98 con tuberías de concreto simple normalizado. Ahora las tuberías instaladas son de PVC para una duración mínima de 40 años. En consecuencia, el cono sur puede ver consumado este gran problema que se estaba generando en todo este cono norte, este cono sur. En consecuencia, esta es la obra que estamos entregando gracias a una decisión política de nuestra alcaldesa. Ella nos encomendó como profesionales de que se resolviera este problema. Lo hemos logrado con el personal de Mapa Chancay y con nuestros ingenieros que tienen experiencia en este tipo de obras. ¿Cuánto ascendió el monto de la obra y su plazo de ejecución? Mire, el plazo de ejecución estuvo considerado siete meses. Empezamos en agosto y debimos haber culminado en febrero del 2020. Pero allí nomás nos agarró la pandemia y tuvimos que postergarlo hasta octubre de este año. De octubre a la fecha hemos tratado de acelerar porque ya se nos venían avenidas más importantes respecto a estas aguas colapsadas. Y, bueno, estos siete meses se alargaron a casi catorce meses, pero gracias a Dios ya lo hemos visto culminado, ¿no? El plazo, el monto presupuestado es de un millón ciento setenta y cinco mil soles. Luego de la liquidación, seguramente que el monto a nivel de ejecución va a ser mucho menor. ¿Estaría ahora estos trabajos van a tener un mantenimiento continuo también? Por supuesto, por supuesto. Esto es como un canal de regadío, sino que va protegido. Va protegido, pero hay que darle el mantenimiento correspondiente, para eso son los buzones de inspección. Y lo más importante, lo que acaba de mencionar la alcaldesa, es la primera etapa, viene la segunda etapa, que estamos ya elaborando un proyecto de preinversión para poder plantear el tratamiento de estas aguas residuales de todo el cono sur. Bueno, está resuelto la primera parte, vamos a ir por la segunda parte y ojalá que en los próximos, en el plazo más breve posible podamos iniciar con el estudio definitivo y su próxima ejecución correspondiente. ¿Cuál es el costo de esta obra, ingeniero? ¿El costo de esta obra? El costo de esta obra, como digo, está presupuestado un millón ciento setenta y cinco mil. Es el costo del proyecto. Pero a nivel de ejecución, bueno, luego de la liquidación que estamos en proceso de elaboración, el monto es mucho menor a este monto proyectado. Bueno, ¿cuántos plantas de tratamiento están proyectadas en la ciudad de Chancay, viendo que ya se ha inaugurado, se ha puesto la primera piedra de la petar en la zona norte de Chancay? Sí, mire, estamos elaborados, vamos a iniciar los preliminares con el proyecto de preinversión. Este proyecto de preinversión, tenemos una alianza estratégica ahí con los señores de Coscoshipping. Ellos nos van a apoyar con el costo de preinversión para plantear un proyecto integral. Vale decir, Chancay, casco urbano y cono norte, una planta de tratamiento. Y el cono sur, que ya lo tenemos a nivel de playa, sería el segundo proyecto integral. Pero esto en vez de planta, estamos planteando un emisor submarino. Vale decir, alargar la tubería que estamos llegando a nivel de playa hacia el fondo del mar. Lo cual es lo que nos va a demostrar recién en el estudio de preinversión, los estudios de preinversión correspondientes. ¿Cuál sería el mensaje a los pobladores de la zona sur con este proyecto en el cual se ven beneficiados? Mire, el principal mensaje, aparte de esta grata noticia que le estamos dando a la población, es que ellos cuiden este sistema, que esto es para evacuar aguas residuales de tipo doméstico. No la dañemos introduciendo zapatos, plásticos, ropa que perjudica. Por más que esta tubería en el corto plazo no va a generar problemas, pero si no lo cuidamos podemos generar problemas. Así que más que todo, decirle que nos apoyen con el cuidado de este emisor para que nos dure prácticamente más de 40 años. Gracias. Gracias.